El Señor se deleita en nuestra fe. Segunda de Corintios, capítulo 5, versos 6 al 8. En este día, me gustaría mucho que entiendas que la vida en esta tierra nunca será fácil. Está cargada de circunstancias y de momentos difíciles, por más que luches a diario por llevar una vida tranquila. Pero hoy, precisamente, la palabra de Dios te está diciendo que camines no por lo que estás viendo en este momento, ni te dejes llevar por las circunstancias reales que te están marcando, sino que vayas, des pasos confiado y depositando tu esperanza solo en Él. Esto abarca mucho más que tus ojos naturales. Se expresa en todo el contexto de lo que oyes y sientes. Por eso, decide transformar todas las áreas de tu vida conforme a lo que Dios dice en su palabra con respecto a ti y a lo que estés enfrentando en este día. Y es aquí, precisamente, donde la fe juega el papel más importante de la historia, porque es aquí donde involucras la confianza que tienes en Dios a pesar de lo que estés sintiendo. Y eliges abrir tus ojos para ver lo que Dios te muestra y abrir tus oídos a lo que Él te está diciendo, aunque en el mundo natural veas y escuches todo lo contrario con respecto a tu situación. Mi querido hermano, yo no sé lo que estés enfrentando hoy, pero Dios sí lo sabe. Y cuando tú entiendas eso y creas en lo que significa vivir por fe y no por vista, entonces, poco a poco, vas a ir perdiendo todos tus temores. Se van desvaneciendo todas tus angustias y cuando menos lo esperes, toda tu ansiedad y tu tristeza será recubierta con gozo, con esa paz sobrenatural que sólo Dios te puede dar. Hermano querido, cierra tus ojos al oscuro del mundo. Busca la luz que te da la palabra de Dios. No importa lo que veas a tu alrededor, enfócate en el Dios que te dio la vida, en el Dios poderoso, omnipotente y sobrenatural que te ama, que peleará y que dará todo por ti. La palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 5, versos 6 al 8, Así que siempre vivimos en plena confianza. Aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Pablo era consciente de que no podemos vivir sin confiar en Dios y sin tener fe en Él, porque entonces no tendríamos una vida plena. El Señor se deleita en nuestra fe. Él ama con amor ferviente que tengas fe en momentos muy difíciles y también en el diario vivir. Una historia que respalde lo que te estoy diciendo se encuentra en Mateo capítulo 8, versos 5 al 13. Cuando Jesús regresó a Capernaún, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estés y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos, hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Pocas veces en la Biblia se menciona acerca de lo sorprendido que pudo quedar Jesús ante una determinada situación. Pero esta es una de ellas. Para el Señor es impactante ver un hombre con una fe así. ¿Y por qué se asombra? Porque a él le agrada mucho la fe de los hombres. Jesús sonríe cuando tú dices, Señor, tú lo harás. Jesús, esto no es imposible para ti. Oh, amado Señor, gracias por lo que hiciste, a pesar de que aún no lo veo. Cuando tu actitud de fe es así de grande, el corazón de Jesús se conmueve, se alegra y se sorprende mucho. Reflexión y oración final Querido hermano que me escuchas en este momento, tienes que saber que vivir por fe no será fácil. No es como llegar y prender o apagar la luz por medio de un interruptor de energía. No, no será así de sencillo. Vivir por fe requiere de tu esfuerzo, requiere de tu entrega, de tu dedicación y perseverancia. Por eso en esta mañana te invito en el nombre del Señor a que hagas una lista de todos esos puntos de debilidad donde te has dejado llevar por el desasosiego, el dolor, por la pena y la dificultad que te roban las bendiciones y la fuerza y el plan que Dios ha depositado en ti. Te motivo a que por el contrario las analices y te des cuenta de que no tienen sentido. Y más bien, decide aferrarte con toda tu energía a las promesas y cada una de las verdades de Dios que son muchas. Hoy te reto a que busques esa promesa de Dios que más te ha ayudado en los momentos difíciles. Tómala, repítela, escríbela, ponla en un lugar visible donde puedas acordarte de ella cada vez que te sientas desfallecer y créela con todo tu corazón. porque vivir por fe significa que vives en amor y en gozo a pesar de lo que puedas estar experimentando donde no importarán las épocas difíciles que atravieses porque tu fundamento es Dios y lo que dice en cada una de las promesas que ha dejado escritas y selladas con la sangre de Cristo para ti. camina en esa fe da pasos de obediencia ponte ahora mismo en acción demostrando a Dios que crees en lo que te ha dicho y te aseguro que alcanzarás las bendiciones y esa fe producirá milagros que ante los ojos de muchos eran imposibles pero para el Dios en el que has decidido creer serán más que posibles. Dios te sorprenderá no lo dudes. Te motivo a que no dudes de dar pasos de fe ten la seguridad de que Dios hará todo lo que ha prometido en su palabra. no hagas caso a lo que tus ojos están viendo hoy y solo obedece porque te aseguro que Él te sorprenderá y pronto verás hecho realidad ese milagro por el que has estado clamando. Querido hermano llegó el momento de disponer tu corazón para tener una conversación directa con el Padre. Él quiere oír tu voz y que le hables desde lo más profundo de tu alma así que deja a un lado toda distracción y cualquier afán que tengas renuncia a esos pensamientos y entra en la presencia del Señor. Oremos Señor hoy cierro mis ojos a la realidad del mundo y decido enfocarme en la verdad eterna que me muestra tu palabra. Me niego a caminar en la oscuridad de mis circunstancias y prefiero ir directo hacia la luz hacia la que me guían tus promesas. Padre Santo hoy te pido por favor que aumentes mi fe. Anhelo agradarte con mi vida y ahora entiendo que la mejor manera de hacerlo es teniendo la fe del oficial romano. Reconozco que hay motivos que disminuyen demasiado mi fe y que me dejo llevar por sensaciones negativas hasta entrar en una zona peligrosa de incredulidad. Pero hoy determino pararme en la roca que es Cristo y mantenerme firme en la fe porque aunque las situaciones de la vida muchas veces se ponen difíciles he aprendido a confiar en mi Padre Todopoderoso así que con un corazón humilde te quiero pedir perdón perdóname por manipular circunstancias a mi favor para conseguir lo que yo quiero que me ha hecho falta creer y esperar perdóname por llenar mi corazón de amargura cuando veo que mis planes no se cumplen perdóname Jesús por darle prioridad a mis deseos y anhelos antes que a tu preciosa voluntad hoy te doy las gracias por regalarme esta maravillosa palabra que estoy seguro está restaurando mi espíritu confío plenamente en que tu palabra me sana por eso dejo a tus pies todas mis heridas del pasado y me dispongo a recibir de tu gracia para salir en victoria de esta situación te adoro Señor Jesús digno eres de ser llamado el gran Rey de Reyes y digno de darte toda mi adoración lléname por favor de tu amor y guía cada uno de mis pasos en el nombre de Jesús amén y amén querido hermano el Señor ha sido bueno y nos ha regalado una preciosa palabra para atesorar en nuestro corazón y llevarla a la práctica en el diario caminar nunca olvides que el corazón de Dios se deleita cuando tienes fe y le crees siempre a Él si te gustó este video estoy seguro que el video que te dejo a continuación te va a encantar pues allí Dios quiere que contemples la oportunidad de tener una nueva vida recuerda suscribirte dejarme un comentario te dejo el video en la tarjeta a continuación para que puedas escucharlo bendiciones hola querida comunidad desde hace algún tiempo hemos estado trabajando en algunos libros infantiles para colorear dibujar hacer laberintos y otras actividades que ayudan al desarrollo de las habilidades motrices y cognitivas de niños y niñas estos materiales los puedes encontrar en un perfil de Amazon llamado creatividad sin embargo conociendo lo que enseña la palabra en Proverbios capítulo 22 el verso 6 que dice instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él uno de nuestros anhelos era sacar un material que estuviera conectado con la palabra de Dios que fuera más allá de solo actividades de aprendizaje y entretenimiento y les ayudara en su crecimiento espiritual bueno pues hoy hemos logrado ese objetivo por medio de nuestro último libro creamos una herramienta para acercar a niños y niñas al conocimiento de Dios de una manera divertida este libro contiene 11 historias de la Biblia dibujos para colorear con personajes como Jonás David sopas de letras con el vocabulario que encontramos en las escrituras a través de este libro queremos enseñarles a que se apasionen por la palabra de Dios si desean adquirir este material didáctico les invito para que den clic en el enlace que encontrarán en la descripción de este video recuerden que también tienen a su disposición nuestro canal Mi Iglesia en Casa Kids una alternativa de entretenimiento para enseñar la palabra a niños y niñas a través de estas plataformas digitales espero que puedan adquirir este maravilloso libro que se suscriban al canal y nos ayuden a compartirlo y de esta forma ayudar en el crecimiento de los más pequeños gracias por todo su apoyo bendiciones y de esta forma y de esta forma